Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, ojo con esta noticia que les traigo. Aquí vengo yo a mostrarte unas recientes declaraciones de Arcángel, donde él le envía una advertencia a los artistas que él le tiró que ahora le van a responder para atrás. Dígase un Anuel, un Rocher Redé, un Osuna, un LA, El Dominio y demás involucrados. Señores, vamos al mambo. Miren, el que escuchó la tiradera de Arcángel sabe que Arcángel se fue en códigos muy personales. No solamente con Anuel, sino con Rocher, porque con ellos de forma personal con los otros, él le tiró su cosa normal, como una tiradera normal. Pero con Rocher sabemos que utilizó términos personales y con Anuel también. Que incluso estuve mirando las recientes declaraciones de Arcángel, donde él argumenta de que lo que le molestó a él fue de que Anuel lo llamara Xota. Porque ustedes vieron las recientes declaraciones de Arcángel, donde él estuvo hablando del problema que tuvo Fabián Eli con Anuel y que Anuel le frenó allá a la casa. Y dice Arcángel de que en esa casa está su hermana y sus dos sobrinas, que son la familia de Fabián Eli. Sí, que incluso Fabián Eli y la hermana de él están juntos desde la high school. Vienen con su amor desde la adolescencia y él dice que mientras no se involucra a su familia, él no va a opinar, pero que si se involucra a su familia, él va a meter mano. Y Arcángel y Anuel pues lo acusó de Xota y por eso la guerra explotó. Y Arcángel le dio con códigos personales. Pero miren ahora la advertencia que envía Arcángel que dice de que no le mencionen al hermano de él. Vamos a ponerle el video para luego argumentar un comentario. Para luego es argumentar un comentario. Miren el video ahí. Mencionan al hermano mío, se va a joder todo el mundo. Los que lo mencionen y los que lo apoyen. Mencionan al hermano mío cada vez que quieran algo, joder como uno. Y estas son las cosas que van a pasar. Y van a pasar cosas más interesantes también. Depende de cómo ustedes lo quieran llevar. Si es en música, están aplastados. Si es en calle, estamos en veremos porque nadie sabe. Pero estamos ready. Ese chamaquito, ese que está ahí, nadie lo puede mencionar. Nadie por querer ni joder con uno ni nada. Jodan con uno o con otra gente. Han jodido conmigo, con mi mai, con mi pareja, con mis hijos, con todo. Yo me he quedado callado. Con ese, ese es inmencionable. Y cada vez que lo quieran mencionar, me van a tener que mamar el bicho. Bien, cabrón. Mencionan al hermano mío, se va a joder todo el mundo. Los que lo mencionen y los que lo apoyen. Ok. Arca dice que el que menciona a su hermano se va a joder. Pero con todo respeto, Arca tiene que entender de que él utilizó códigos personales. Y ahora él simplemente le está dando su punto débil. Donde cualquiera de los que le van a tirar puede darle maduro, señores. Porque, ok, hablamos del caso de Rochi. Rochi puede darle con el caso del hermano. O sea, delante de la tiradera, independientemente de lo que Arcángel piense. ¿Por qué? Por lo sencillo. Arcángel le dio con argumentos personales. Argumentos que todo el mundo sabe que Rochi hasta estuvo en la cárcel por eso. Y Arcángel, que incluso estaba mirando una entrevista de él ahí, estuvo especificando de que Rochi dice que ganó el caso, pero le dice que no. Arcángel dice que Rochi ganó el caso porque pagó. Pero que tiene los verdaderos casos. Que Rochi lo que está con menores. Y si lo dice un artista como Arcángel, eso le da mucha credibilidad. Y automáticamente ahí a Rochi le están dando con códigos personales. Él puede dar con códigos personales. Otro que puede dar con códigos personales es Anuel. Porque Anuel sí a Arcángel le dio duro con códigos personales. ¿Cuáles códigos personales? Ejemplo. Habló de que Anuel le tirotearon la casa y no ha hecho nada. Eso es una. Dos. Le dio con el caso de Tekashi de que Unchote está criando su hija. Y luego, al final de la tiradera, en la palabra hablada, Arcángel puso fragmentos de cuando Anuel decía de que Tekashi era su rapero favorito. Y Anuel ahí mismito le dio con todo. Mencionando a Tekashi a tal punto de que no se sabe si Tekashi es su artista favorito, su compadre o su mejor amigo, o el padrato de su hija, o quien está criando a su hija. O quien está enseñando a Anadá a su hija. Ustedes vieron ese video de Tekashi enseñando a Anadá a Cataleya. Entonces, si Arcángel utilizó estos términos, Anuel puede darle. Pero yo sé por qué Anuel no le va a dar con el código del hermano. ¿Saben por qué? Porque Anuel respeta al hermano de él. Anuel lo conocía y Anuel fue uno de los que se expresó su condolencia cuando pasó la lamentable tragedia. Ahora, delante de la realidad, a Anuel no le sale que le dé con otros códigos personales, pero no con el hermano, por el respeto. Porque entiendan de que Anuel y Arcángel son dos personas que eran amigos. Cuando Anuel estuvo de preso, el panamera de Anuel era Arcángel que lo tenía guardado en su casa. Lamentablemente, la relación de ellos se deterioró. Que estuve escuchando a Arcángel que estaba diciendo que lo que pasó fue de que como que Anuel el dinero lo cambió y se creció. Y Arcángel le daba algunos consejos. Y Anuel lo que entendía de que Arcángel lo que quería es su posición. Palabras contextuales de Arcángel en su más reciente entrevista. Entonces, yo entiendo eso. De que por lo menos a Anuel no le sale por arroche y sí. Y a otro artista Arcángel, como un L al dominio, un Lua en la L, un Kendo Caponi, con cualquiera de los que tú has guerreado o quiere guerrear, que te den con el código de tu hermano. Simplemente tiene que defenderte y devolver para atrás. Eso fue como la guerra de Aldo y el Napo. Que el Napo le dio con un código personal, le mencionó a la mamá. Aldo se sintió ofendido. Y fue tanta la opresión de que le dijeron a Aldo, recuérdate que en la guerra todo se vale. Cuando son cosas personales. Porque hay guerras, señores, que los artistas guerrean, pero no se van a lo personal, no mencionan cosas personales. Pero hay guerras que sí. Y lo que Arcángel mencionó en las canciones, en esa canción, de esos artistas, como por ejemplo, confirmando de Cosuno de Bugarrón, algo que muchos lo sabían, pero todavía para muchas personas todavía estaba en tela de juicio. Todo eso que dijo de Anuel y también lo que dijo de Roche también. Así que vamos a ver en qué para esto, pero entiendo de que Arcángel debe coger los mamatón. Que incluso, luego de que Roche reaccionara y dijera de que viene la tiradera para Arcángel, la respuesta de Arcángel, la reacción de Arcángel fue la siguiente. Déjame ver que la estoy buscando aquí. Fue la siguiente. Donde Arcángel le dice a Roche lo siguiente. Pero él me ha tirado a mí un montón de veces. Esas Moli de República Dominicana están malas con cojones. Ese es otro fanático de papi. O sea, Arcángel asegura de que Roche le ha tirado en muchos temas. Real. Yo sé que Roche le ha dejado caer su cosita porque eso es lo que hace Roche. Normal. Pero vamos a ver ahora en qué para esto. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a esta advertencia que Arcángel le manda a sus contrincantes aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.